No vale nada la vida, la vida no vale nada La mejor ganadería de la República Mexicana Y ahora en la monumental Plaza de Toros, La Luz, Texas La afición de Guanajuato Pide un cartelito con 15 toros seleccionados Para el domingo primero de abril Habrá tirazos señores Con 15 toros de la satánica de Don Rubén Campa Domingo primero de abril 15 toros estelares en La Luz, Texas 15 toros de la satánica de San Lorenzo Y águila con el paquetito Para los valientes de a caballo Porque en las filas Viene la peligrosidad del 4x4 El volador de Papantla El patrón de la sierra El cañón del diablo El demoledor El escuadrón y el último golpe ¿Y qué me dices del rapidísimo Catrini y el fulminante? Todos los impresionantes como el castigador y el implacable El código rojo y dos toros más tapaditos para las acciones Caripellazón con los pronósticos bien reservaditos Dos grandes equipos a caballo Quieran el aso en el ruedo Los hermanos Torres de Cortazar Y los del pelón de la minilla Y con la música en el escenario A tambor batiente Que se oiga los sones De la bandísima San Antonio de Ojo Seco ¡Banda San Antonio! ¡Banda San Antonio! ¡Banda San Antonio! Como tú los querías ver en ese ruedo de las emociones ¡Quince toros son registrados! En la lista para todo el público caripellero Domingo primero de abril Habrá tirito en la luz teja señores Con las jugadas lucidas de... ¡Puro Torre! 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 ¡Gracias!